Neta, ¿no me diste esa porquería a cambio de mi bomba nuclear? Una persona más, como que no eres una guía. ¿Para qué humanismo? El humanismo es necesario en el sentido de que, pues, lo único que no... Poco a poco las máquinas, el dinero, mil cosas más, valen más que el ser humano. Poco a poco las ideologías valen más que el ser humano. Hay gente que, y creo que todos lo sabemos, que dice, si tú le pones... Tú escuchas la palabra, tú preguntas, ¿la vida de una persona vale? Te van a decir, sí. Pero tú preguntas, ¿la vida de una persona... ¡Ay, güey, pobre! Y van a decir, bueno, no vale tanto. ¿La vida de una persona trans? ¡Ah, ah, ah, ah! Incluso, pues sí, hay gente que por ideología, a cualquiera, o sea, a cualquiera le puede pasar eso que... Tú estés en un lugar y por su ideología tú no valgas tanto. Ya sea que seas pobre, que seas de X religión, que seas, no sé, que seas cristiano, que seas, este, católico, mil cosas más, o sea... O tu inclinación, tu interés sexual, la forma en la que te percibes... Por eso creo yo que importa el... Que sí importa, que es necesario el humanismo. Mínimo, pues, para eso. Mínimo para entender, o para seguir defendiendo que la vida humana vale. Mínimo para entender, o para seguir defendiendo que la vida humana...